Más alto, ¿no? El amarillo, mueve nada más el amarillo Más abajito Ajá, que genial Muy bien hecho Solo habéis fallado Dos veces en esta prueba No es que importe Así que Enhorabuena por vuestro buen trabajo Fue tu culpa Esas fallas, maldición Pues no, tú me empujaste ¿Para qué? ¿Para qué me empujas? ¿Para qué me empujas? ¿Para qué? ¿Para qué te quedes cerca de mí? ¿Para qué te me arrimes? Una de mis mejores pruebas ¿Y dejan que crezcan plantas? No se puede experimentar con plantas Se quedan quietas Y no sufren dolor Ni miedo ¡Qué poco científico! Ok, ahora pon tu portal aquí Y el otro ¿Dónde será? Necesitamos cruzar, ¿no? A ver acá ¿Dónde? Acá No, pero quítate A ver, ahora sí ya Regresate tú al otro Regresate tú al otro Te voy a decir de acá ¿Dónde? Ok Puedes ponerlo Por ejemplo, aquí así No alcanzas a ver aquí Puedes ver aquí A esta parte blanca de aquí No Y a esta de acá Tienes que mover el rojo nomás del lugar ¿Puedes o no? Sí, a ver No, no, no Regresa No, no, no Regresa, regresa A ver Ese puente de ahí no se cae, ¿verdad? Ay, cabrón ¿Quién? Ya los pies resuelto Pon tu rojo En donde termina el puente mágico Acá Vete al diablo ¿Qué has hecho? No sé Ay, cabrón A ver Ay, quédate No te muevas No hagas nada Por favor Activa el estúpido switch Quiero ver No, pero ya vi Dónde No, pero ¿Qué hiciste con mis O sea Tus portales son los que tienen ahí Todo activado Necesito que muevas el rojo Mueva el rojo Aquí así, güey Ahora Aquí eres súper obediente Activa el switch Muy bien No te muevas No te muevas Todo está bajo control Ahí, quédate No, ¿quién te dijo que lo activaras? Ahí, quédate No hagas nada Pero me necesito Ver dónde te lo puedo poner Para que Te puedas subir Tú también ¿Dónde está el interruptor? Es que me cortaste la inspiración Güey Ya lo había resolvido Cuando estaba allá abajo Ya se me fue la onda Güey Ahí, quédate Ahí, quédate Ahí, quédate Ahí, quédate Bien resuelto Que lo tenía Güey Viste, está allá Güey Bien resuelto ¿Dónde están las marcas? Ok Ahora tú pon un portal a cargo Y el otro don Aquí ven la arriba Ya viste Tenemos que crear una barrera Una que nos detenga Y otra que nos Y otra que nos O sea, nos detenga Y nos deja ahí en el puente ¿Ya entendiste o no? Ok A ver Ahora necesitamos Subir más A esta madre Ay, así Pero ¿Cómo crees que lo vamos a paracaer ahí? Con esa barrera que pusiste Güey Además que Es que tus tesos sobran Acá Güey Así Así ¿Y cómo vamos a subir hasta allá? Por eso Ahora tú Amarillo Tu amarillo Es el que hace falta Güey Por eso ahora No güey El amarillo es el que nos está dando Este puente Donde estoy parado No, ya vi Acá sale Ok Y ahora qué genio Tú haz lo mismo que yo Pásate para acá Y luego para acá Pero ¿Cómo vamos a llegar acá arriba? ¿Entiende? Por eso güey Tú haz Así Ahora tú morado Tu morado Centro bien acá Y el azulito lo pones aquí arriba Y agua Muy bien hecho Si fuerais humanos Que veréis una recompensa por la prueba Recompensa por hacer pruebas Al menos las plantas no pedían compensación Ya se dije hace rato Hasta que piensas en la salida de una Creer esta prueba para que los humanos se sintieran bien Es muy fácil Solo hay que seguir las flechas Lo siento Parece que las flechas se oxidaron Suerte Deja de la fregada A ver